Si hoy de tu lado se va, tal vez una ilusión Mañana llamará tu puerta el verdadero amor Siempre viene un rayito de luz a borrar las vinieblas Tras de la lluvia verá salir el sol Si el destino te hizo probar lo malo de la vida Verás que pronto lo bueno probarás Una lágrima la llena la esperanza que contiene En la mala o en la buena bro, nunca olvides quien te quiere Yo pienso que es importante la emoción que se genere Él sabe lo que tú vales, lo que vales y quién tú eres Todo lo que sube baja, su momento todo tiene Tristeza se va borrando, tiempo cura lo que hoy eres Sé feliz, vive tu vida, si es que me estás escuchando Yo te deseo lo mejor, mi corazón te está hablando Un nuevo día va llegando, la luna hizo la clara Lo que se estaba nublando, ya está bueno de sufrir No sigas desesperando, viene la felicidad Por eso estamos cantando ¡Suscríbete al canal! Este momento seis años esperando El disco por fin Cheo, Puerto Rico, Panamá Que ahora es cuando Es motivo de alegría, tiempo de celebración Terminamos el trabajo y ahora empieza el vacilón No hay mal que dure cien años Aunque te parezca extraño No, 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 ni que dure cien años muchacho Mira, mi cuerpo que lo resista Una lágrima no vale, si sonrisa luego viene Esto es como la marea, una se va y otra te quiere Porque a gozar con mi rico son Porque lo bueno ya viene Hoy con Cheo Feliciano agradeciendo este honor Desde Panamá un hermano le trae a él y a Puerto Rico Nuestro respeto y amor Ponte a gozar con mi rico son Porque lo bueno ya viene Familia te repetimos que lo bueno ya viene Y como lo prometido aquí lo tiene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!